Por todos los detalles que se han preocupado de esta noche con todos sus invitados ¡Gracias! 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 Oye, damos inicio a todo lo que es el Bailable, para Abierto, todo el carrete junto a la Romi, el Darío, oye, dos a la pista de baile. Oye, damos inicio a todo lo que es el Bailable, para Abierto, todo el carrete junto a la Romi, el Darío, oye, dos a la pista de baile.